Un 16 de abril, como hoy, de 1995, hace ya 17 años, moría asesinado con 12 años Iqbal Masif, un niño esclavo pakistaní que luchó asociadamente contra la esclavitud infantil. En más de 30 lugares de España e Iberoamérica se han celebrado en esta fecha concentraciones solidarias en el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Estos actos desarrollados durante el 16 de abril han consistido en concentraciones silenciosas, exposiciones contra la esclavitud infantil, lectura de poesía, vialucis por los niños esclavos, actos no violentos de protesta, conciertos, difusión de libros y DVDs, performance y representaciones simbólicas de solidaridad. Estas fueron algunas de las iniciativas que se realizaron. Además, en Santiago de Compostela tuvo lugar la inauguración de una plaza con el nombre Iqbal Masif. El movimiento cultural cristiano lleva años reivindicando el 16 de abril como Día contra la Esclavitud Infantil y ya es una realidad que no puede ser silenciada. Este mismo día, de 1995, fue asesinado un niño esclavo en Pakistán, Iqbal Masif, por luchar contra la esclavitud. Testimonio de una auténtica lucha solidaria y militante. Mientras siga habiendo un adulto en paro, seguirá habiendo un niño esclavo que produzca más barato. El mensaje de estos actos ha sido claro y contundente. Hoy se puede acabar con la esclavitud infantil. Solo hace falta voluntad política para erradicarla. También rezaban las pancartas que la esclavitud es un crimen político y sindical. Existe el deber de reemplazar un sistema económico imperialista que provoca el drama de 1.600 millones de adultos en paro y al mismo tiempo esclaviza a 400 millones de niños. Los organizadores de estas concentraciones, el Movimiento Cultural Cristiano, el Partido Sain y Camino Juvenil Solidario afirman que la campaña contra las causas de la esclavitud infantil no concluye con la conmemoración de este día. Las tres organizaciones están embarcadas en una tarea permanente contra la esclavitud infantil con el fin de erradicarla. Así como la difusión de la vida y el testimonio de Iqbal Masí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!